Penjuice, la trilogía de It, eso, Penjuice no tiene forma fija, pero suele aparecerse generalmente en forma de payaso, mientras que en la novela es descrito como una fusión entre Bozo y Ronald Donald, vestido con un traje enteramente plateado con botones naranja. En la miniserie Stephen King S, It 1990, se le ve como un payaso calvo, con la cara blanca, pelo rojo alrededor de la cabeza, una nariz roja, una gorguera, unos tirantes amarillos con botones naranjas y guantes blancos. De vez en cuando lleva globos en su mano. Pero en la versión del 2017, se le ve una apariencia diferente. También está calvo, con la cara blanca, pero esta vez tiene pelo naranja alrededor de la cabeza, nariz roja pintada y con un traje blanco. En numerosas ocasiones le suelen aparecer colmillos marrones y los ojos. Se le vuelven amarillos rodeados de color rojo, para atemorizar a sus víctimas, lo que lo ha convertido en un personaje muy temido por los espectadores. Tiene un sentido del humor muy extraño. Se suele reír y contar chistes grotescos, aunque en la película su forma real es una araña gigante. En el libro es mucho más complicado, siendo un monstruo en forma de luz, sin nombre conocido. Desde que los humanos aparecieron en el mundo, la criatura ha actuado sobre ellos. La percepción humana lo afecta directamente y de forma automática. Se moldea como el objeto o ser que manifieste. Los peores temores del individuo, cosa que aprovechaba y disfrutaba hasta el día en que se enfrentó al Club de los Perdedores, quienes lo enfrentaron atacando las debilidades de las formas que asumía. Hasta ese momento, Peng Yuise se consideraba así, mismo omnipotente e indestructible. Sin embargo, tras enfrentar a los niños, comprendió que existía una regla que dictaba que al asumir una forma estaba sujeto a las limitaciones que ésta poseía. Es decir, era posible destruirlo, atacando los puntos débiles de la forma que asumía y por primera vez en su existencia. Desarrolló miedo a la muerte, cosa que lo hizo ponerse como objetivo la destrucción de los perdedores, únicos humanos que habían decidido enfrentarlo y suponían un peligro para él. Al parecer, eso despierta cada vez que ocurre una catástrofe o una acción que impacta a todos. Eso llegó a la Tierra en un enorme cataclismo, muy similar a un impacto de asteroide, que se estrelló donde millones de años después se levantaría el pueblo de Derrick. Una vez que los humanos empezaron a colonizar el territorio, la entidad despertó y empezó a alimentarse, donde adoptó un ciclo de hibernación por un largo periodo y, despertando aproximadamente, cada 27 o 30 años, cuando eso despierta ocurre una gran ola de violencia, y otra gran ola de violencia ocurre cuando vuelve a dormir. It, película de 2017. En octubre de 1988, Bilderberg, de 12 años, construye un velero de papel para Georgie, su hermano de 6 años. Georgie navega con el barco por las lluviosas calles de la pequeña ciudad de Derrick, Maine, solo para que se caiga por una alcantarilla. Cuando intenta recuperarlo, Georgie ve un payaso en el desagüe, que se presenta como Penjuice, el payaso bailarín. Penjuice atrae a Georgie para que se acerque. Luego, le arranca el brazo de una mordida y lo arrastra a la alcantarilla. El verano siguiente, en junio de 1989, Bill y sus amigos Richie Tocier, Eddie Kasperat y Stan Uris se enfrentan a los matones mayores Henry Bowers, Belchukins, Patrick Oxteter y Victor Criss. Bill, todavía atormentado por la desaparición de Georgie, calcula que el cuerpo de su hermano puede haber aparecido en un páramo pantanoso llamado Barrens. Recluta a sus amigos para que investiguen, creyendo que Georgie puede seguir vivo. Ben Anscom, uno de los nuevos compañeros de Bill, se entera de que las tragedias inexplicables y las desapariciones de niños. Han asolado el pueblo durante siglos. Al ser el objetivo de la banda de Bowers, Ben huye a los Barrens y se reúne con el grupo de Bill. Encuentran la zapatilla de una niña, desaparecida llamada Betty Ripsom, mientras que Patrick es asesinado por Penjuice mientras busca a Ben en las alcantarillas. Beverly Mars, una chica acosada por su supuesta promiscuidad, también se une al grupo. Tanto Bill como Ben desarrollan sentimientos por ella. Más tarde, el grupo se hace amigo del huérfano Mike Anlon tras rescatarlo de Bowers. Todos los miembros del grupo se encuentran con manifestaciones aterradoras del mismo payaso, amenazador que atacó a Georgie, un niño no muerto sin cabeza, Ben, un fregadero que escupe sangre que solo pueden ver los niños, Beverly, un leproso enfermo y putrefacto, Eddie, un inquietante cuadro que cobra vida. Stan, los padres de Mike quemándose vivos, Mike, y un aterrador fantasma de Georgie, Bill, ahora, se llaman a sí mismos, el club de los perdedores, y se dan cuenta de que todos están siendo acechados por la misma entidad, a la que se refieren como, eso, determinan que se presenta como sus peores temores individuales, despertando cada 27 años para alimentarse de los niños de Derry, antes de reanudar la hibernación, y se desplaza utilizando las líneas de alcantarillado, que conducen a un viejo pozo de piedra escondido bajo, una casa abandonada en la calle Neibolt. Semanas más tarde, después de que Beverly se enfrente e incapacite a su padre, que abusa sexualmente de ella, Penn-Louis se la secuestra, el club de los perdedores se reúne de nuevo y regresa a la casa, abandonada para rescatarla. Bowers, que ha asesinado a su padre maltratador después de ser enloquecido por ESO, ataca al grupo. Mickey se defiende y empuja a Bowers al pozo. Los perdedores descienden a las alcantarillas y encuentran la guarida subterránea de ESO, que contiene una montaña de accesorios de circo en descomposición y pertenencias de los niños, alrededor de la cual los cuerpos de las víctimas infantiles de ESO flotan en el aire. Beverly, ahora catatónica después de haber sido expuesta a luces brillantes, dentro de la boca abierta de ESO, recupera la conciencia cuando Ben la besa. Bill se encuentra con Georgie, pero reconoce que es ESO disfrazado. Como Penn-Louise, toma a Bill como rehén, ofreciéndole perdonar a los demás y entrar en hibernación. Si le dejan alimentarse de Bill, los perdedores lo rechazan y luchan contra él mientras superan sus miedos. Bill finalmente es derrotado y se retira a las alcantarillas, con Bill declarando que morirá de hambre durante su hibernación después de encontrar los restos del impermeable de Georgie. Bill finalmente acepta la muerte de su hermano y sus amigos lo consuelan. Cuando el verano llega a su fin, Beverly informa al grupo de una visión que tuvo mientras estaba catatónica, en la que les veía luchando de nuevo como adultos. Los perdedores hacen un juramento de sangre de que volverán a Derrick como adultos si ESO regresa, después de que los demás se despidan y se dispersen. Beverly y Bill hablan de que ella se irá al día, siguiente a vivir con su tía en Portland, antes de que ella se vaya. Bill le revela sus sentimientos y se besan. 27 años después de su derrota, Penn Juicy regresa a Derrick, Maine, en 2016, y mata a un hombre llamado Adrian Millón, mordiéndole el corazón después de que él y su novio son brutalmente agredidos en un crimen de odio por lugareños después de visitar un carnaval. Mike Anlon, el único miembro del club de los perdedores que permaneció en Derrick, llama a los otros miembros. Bill Denbrough, Benanscom, Beverly Mars, Richie Tocier, Eddie Kasperat y Stanley Uris para honrar la promesa que hicieron 27 años antes de matar a Penn Juicy si regresaba. Todos regresan a Derrick, excepto Stanley, que se suicida por miedo a la criatura. En un restaurante chino, Mike refresca la memoria de los perdedores antes de que Penn Luicy les revele la noticia del suicidio de Stanley. Richie y Eddie deciden irse hasta que Beverly revela que ha tenido visiones psíquicas de sus muertes en caso de que no cumplan con su juramento. Mientras tanto, eso mata a una joven llamada Victoria en un juego de béisbol después de atraerla a una trampa. Mike le muestra a Bill, a través de una visión inducida por drogas, que él, ritualmente, de los nativos americanos, puede detenerlo definitivamente. Mike explica que el ritual requiere que se sacrifiquen elementos valiosos de su pasado. Bill va al desagüe pluvial donde murió Georgie y recupera su velero de papel. Beverly recupera la carta de amor de Ben de la casa de su infancia antes de ser atacada por Penn Juicy. En la forma de una anciana demoníaca llamada S.R.A. Wickers, Richie va a una sala de juegos, abandonada, donde encuentra una ficha de juego y se encuentra con Penn Juicy, quien lo confronta por su homosexualidad oculta. Ben regresa a la escuela secundaria del pueblo, mientras que Eddie recupera un inhalador de una farmacia y es atacado por el payaso en la forma del leproso. Mientras tanto, Henry Bowers, quien fue arrestado por matar a su padre, es liberado de un hospital psiquiátrico por el payaso. Bowers ataca brutalmente a Eddie en el hotel de Losers, antes de atacar a Mike en la biblioteca. Henry casi mata a Mike, pero Richie lo asesina antes de lograrlo. Los perdedores luego se reúnen con Bill en la casa Neibolt, después de que no pudiera salvar a un niño llamado Deanne de ser comido por Penn Juicy, y lo convencen de no enfrentarlo solo. Con sus recuerdos ahora completamente restaurados, el grupo desciende a una caverna debajo de las alcantarillas, con Mike proporcionando una roca de la pelea de los perdedores con Bowers Gang, mientras realizan el ritual en los restos del meteorito que lo trajo a la tierra. El ritual atrapa las luces de la muerte, la forma verdadera de Penn Juicy, en un contenedor sellado, pero este explota y el payaso se libera. Asumiendo una apariencia gigante de Penn Juicy con un cuerpo arácnido, la criatura presiona a Mike, para que revele que los nativos que originalmente realizaron el ritual, fracasaron y murieron, porque sus miedos los superaron. Un hecho que Mike había ocultado a sus amigos con la esperanza de obtener un resultado diferente. Penn Juicy ataca a los perdedores y coloca a Bill, Ben y Beverly en trampas individuales. De las que logran escapar cuando Bill se libera de su sentimiento de culpa por considerarse indirectamente responsable de la muerte de Georgie. Y Beverly acepta que Ben fue quien le escribió la carta de amor. Mike se enfrenta a la criatura solo para casi ser comido. Pero Richie logra distraerlo siendo atrapado por las luces de la muerte de Penn Juicy en el proceso. Eddie logra salvarlo, pero es herido de muerte por el payaso. Después de que Eddie explica cómo lo hizo sentir pequeño antes, los perdedores confrontan a Penn Juicy sobre cómo han superado sus miedos. Y ya no le tienen miedo a la entidad, lo que hace que se encoja. Mike le arranca el corazón y todos los perdedores lo aplastan con sus propias manos. Matando definitivamente a la criatura, Richie y los demás se apresuran a ver a Eddie. Pero descubren que ha muerto a causa de sus heridas y se ven obligados a abandonar su cuerpo en el lugar mientras la caverna colapsa y destruye la casa Neibolt. Los perdedores restantes regresan a su antigua zona de baño donde consuelan a Richie, quien aún llora por Eddie. Su desaparición también ha causado que las cicatrices en sus manos desaparezcan. Después de separarse los perdedores, Ben y Beverly se casan. Richie regresa al Puente de Besos, donde una vez había tallado sus iniciales y las de Eddie. Mike decide mudarse de Derrick y comenzar una nueva vida y Bill comienza a escribir su nueva historia cuando se entera de que Stanley les envió cartas póstumas a todos ellos. Las cartas revelan que Stanley estaba demasiado asustado para enfrentar a Penn Juicy y era consciente de que esto lo convertiría en una debilidad que, de presentarse, cobraría la vida de todos sus amigos. Por lo que su suicidio tenía como objetivo fortalecer a sus amigos contra el payaso. Como última voluntad, les pide a los perdedores restantes que vivan la vida al máximo de su potencial.